y se están ocupando el descuento toca Milance, Milance, otra vez para Hernán Menose Menose para Coelho, 0 a 0 en el campeón del siglo juega para Juana Ramos la tiene Ramos, Ramos que juega para Sebastián Rodríguez se viene la marca del jugador Cristóbal otra vez para Cristóforo, Cristóforo para Menose Menose que tiene desde la derecha ahora Milance, Milance para la Quintana lo bancará la Facundo Kide, toca para Milán, Milán para la Quintana se la dieron a la Quintana que lo sacaron de la cancha Kide le hizo, le cometió falta ahí se recupera la Quintana toca bien Menose, Menose para Kevin Méndez arranca de 10, Kevin Méndez se mueve de 9 cruces recupera el mono Pereira va a quedarle para Ramos, iba Valentina no puede Chori Castro queda para Coelho, Coelho para Sebastián Rodríguez River salvo, un milagro no va a querer atacar por lo menos en estos minutos buscando la desesperación de Peñarol Ramos, Ramos se cambia otra vez para el fondo juega para Menose dos minutos, segundo tiempo le lleva el Carolina abierto el Pedrense toca para la Quintana bien para el Pedrense de 7 mete el centro para Cruz entró Méndez sacó Viera y ahora le va a pegar el cabeza a Rodríguez remató ¡P office! de Peñarol al Cabella lo festeja el Cabella Rodríguez ¿de dónde le pegaste cabeza? Un tiro cruzado, al palo derecho de Correa, desde tan lejos se pegó, lo festeja el campeón del siglo, lo festeja Rodríguez, lo festeja la banda del León, Peñarol más puntero que nunca, un golazo de Rodríguez. Lo que no tuvo Peñarol en el primer tiempo, una posibilidad de tener un remate tan claro, desde afuera, la roba, viene el aurillero y le queda servidita, hay cabeza Sebastián Rodríguez, se llenó todo el empeine, le pegó como venía la pelota, nadie pudo aparecer en el camino. Y entró terminando, anidándose ahí, en el costadito, de adentro de la red, pegadito, al caño derecho, bombazo al gol, bombazo para quedarse más, lejos en la punta. Qué manera de pegarle, cabecita, qué manera de pegarle, gana Peñarol 1-0, con un tremendo gol de Sebastián Rodríguez. Es el primero de Rodríguez en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País.